Sí, por supuesto, quiero aclarar que esto es en el marco de un paro de 48 horas que se votó la semana pasada en un plenario y que lo ratificamos con el voto de cada afiliado y afiliada, por lo tanto hoy estamos acá visibilizando la situación de precarización laboral en el municipio, la reapertura de la paritaria también que necesitan los trabajadores y trabajadoras municipales, que se cumplan con todos los protocolos y los elementos de protección personal para todos los trabajadores y trabajadoras del municipio y reclamamos la reincorporación y posterior pasa planta de los trabajadores de cultura, de la Secretaría Dependiente de la Secretaría de Cultura, en este caso está el tríctico de la infancia, recordemos que hace un año estos trabajadores y trabajadoras quedaron sin trabajo, por lo tanto desde ATE estamos reclamando permanentemente que se resuelva esta situación, que el municipio nos dé una respuesta definitiva a esto, porque tenemos un convenio que firmamos en fiscalía, que nunca se cumplió en parte, no es que no se haya cumplido, pero no se cumplió en su totalidad y hoy en la Secretaría de Cultura hay más de 100 trabajadores y trabajadoras que están en situación de precarización laboral, esto es un grupo, pero hay muchos trabajadores más y que hace, en algunos casos, entre 6 y 15 años que están en la misma situación, entonces, bueno, creemos que eso se tiene que ir resolviendo, no decimos que todo de una sola vez, pero tiene que haber etapas para ir resolviendo esa situación, entendemos la situación de crisis que estamos atravesando por el tema de la pandemia, pero creemos que esto es necesario porque hoy tenemos a 30 trabajadores y trabajadoras que están despedidos y están sin trabajo. Hoy, en la tarde, por 48 horas, ¿se evalúa en un futuro alguna otra medida de fuerza? Sí, por supuesto, bueno, en el caso municipal está en discusión y también ya hay un paro para la semana que viene, en el caso provincial fuimos convocados para el día de mañana a una instancia paritaria, una reunión paritaria, que bueno, que vamos a esperar a ver qué propuesta hay ahí, porque hasta ahora la propuesta del gobierno provincial fue solamente el bono de 3.000 pesos, no remunerativo, no bonificable, o sea, por única vez, el decreto 8.10 ya lo pudimos acceder al decreto y es por única vez, así que nos parece que es insuficiente, no es lo que nosotros estábamos exigiendo, al menos queremos recuperar lo perdido para este año, que estamos hablando de entre un 30 y 40%, así que, bueno, eso y sin desviar el horizonte a la cadastra familiar que ya hay nuevas cifras que superan los 69.000 pesos. Sí, me atalí, bueno, la situación de cultura ya viene desde hace un tiempo, sin respuestas, era una de las más afectadas, el tríptico de la infancia, contanos cuáles son los trabajadores que están en esa situación. Y nosotros ya desde el año pasado, desde el mes de junio, fue la primera vez que nos manifestamos públicamente como trabajadores del programa tríptico de la infancia. En aquel entonces, nosotros éramos aproximadamente 50 trabajadores, trabajadoras que sistemáticamente, año tras año, íbamos teniendo contrataciones para cubrir tareas que son propias del personal de planta, de tríptico de la infancia. Por esa razón, empezamos a solicitar que se agende en la cuestión municipal nuestra problemática y que tengamos una respuesta. Hoy, con el transcurso del tiempo y lo que fue este contexto de pandemia, quedamos aproximadamente 30 personas sosteniendo este pedido, este reclamo propio del tríptico y a la vez también, bueno, hay muchas otras personas que son de la Secretaría de Cultura que cumplen otras funciones y que también están en una situación similar. Así que, por lo tanto, nosotros vamos a persistir. Tenemos firmado un acuerdo, como bien dijo Lorena, que se firmó en Fiscalía el año pasado, donde un representante del Estado Municipal acordó con los y las trabajadoras soluciones a nuestras problemáticas. La cuestión de las vacantes en Cultura quedaron inconclusas, por eso nosotros estamos acá exigiendo que Javkin dé respuesta. Este problema ya está agendado desde que él asume como intendente, por lo tanto, vamos a seguir acá en pie y exigiendo soluciones, porque, bueno, hoy estamos en una pandemia, nos encontramos muy vulnerables y ya veníamos siendo vulnerados laboralmente y por eso, bueno, es más que nada nuestro reclamo y, bueno, en cierta forma también la desesperación, de no saber de que decidamos volver a trabajar o no. Otra de las situaciones que tenía también era la contratación, ¿no? Muchos contratos en negro, muchos monotributistas, de muchos años, con muchos años de autoridad. Sí, sí, en nuestro caso, siempre como monotributistas, hicimos un primer ingreso, cuando es la experiencia de nueve meses, que es una de las políticas que tiene la Secretaría de Cultura, pero a partir de eso fuimos como monotributistas, siendo contratados y contratadas en diferentes periodos a lo largo del tiempo. Así que sí, siempre en una calidad de un trabajo informal, porque que uno sea monotributista no significa que tenga las garantías y derechos de cualquier trabajador y trabajadora, por eso estamos exigiendo ese reconocimiento, ya que, bueno, el Estado como actor social tiene que reconocer y no puede perpetuar esta cadena de contrataciones en negro. Gracias.